Música Ay yo no sé por qué le hice caso a Zabalito Siempre, siempre nos meten problemas Que sumase aquí, que vamos allá Ese no me gusta, pero pues ni modo No soy miedo, no soy precavido Música Ya empezó la diversión, ya comienza la alegría Tu canal de YouTube para reír todos los días Con Zabalito yo a disfrutar y a jugar Con todos sus amigos aventuras pasarán Zabalito TV, Zabalito TV Zabalito TV Música No, me da mucho miedo, no No me quiero subir, estoy chiquito Y aparte te dije cómprame un Forky Y no me compraste un Forky Y luego te dije cómprame, ¿qué más te dije? Una burbuja Ah, una burbuja, si tampoco me quiste una burbuja porque me gusta como trenan No, mira, ok, no te quieres subir a ese, no pasa nada Vamos a subirnos a uno de más pequeños ¿A otro? Sí, ven, tana Bueno, vamos para allá Ven Oye, ¿me escuchas algo? Sí, son los juegos y la música No, no puedo conectar ¿Qué se oye? Mira, su niño está llorando Hola, ¿tú por quién eres? ¿Tú por quién eres? Payaso ¿Y por qué estás llorando? No, que no, que no No encuentras a su mamá ¿Y tu mamá también es una payasa o no? No, es que no Ah, es una mamá normal Oye, ¿no por qué te soltó de la mano o qué? No, es que me le... Le dije que me... Y yo me lo voy a ir 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 Porque él la estaba en el baño Y entró a otro Y me lo voy a ir Y ahí fue donde te perdiste Ya no llores, Santi el payaso, no llores Mira Vamos a buscarla Vamos a ayudarle a Santi A buscar a su mamá ¿Vos no quieres jugar con nosotros? Sí Pero no te vayas a perder Ni te vas a soltar de la mano de nosotros, ¿ok? Ok Bueno, vámonos, vámonos Vámonos No, espérate, espérate Dame la mano Eres marrano Dame la hoja Eres pelota Dame las dos Eres Santo Claus Vámonos Vamos, vamos a jugar Sí, sí Ay, no No, estos no me gustan Estos son de niños Estos son de niños Pero ya buscamos a otros los padres ¿Estos no te gustan? No Estos son para niños chiquitos Niños chiquitos Tú eres niño chiquito Los niños chiquitos Tienen que subir A tu chiquita ¿A cuál te quieres subir tú? A las tazas Bueno, vamos a las tazas Bueno , bueno No, es que Santi Tienen que subir un niño de pollo chiquito Porque tenemos que cuidarle Y buscar a su mamá Por eso que no No lo debemos de despedazo Aquí no se pierda ¡Ahora descuidamos acá! ¡Aquí está Santi! ¡Santi! 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 ¡Pues no sé! ¡Lo debemos de encontrar ya! ¡Deja tú! ¡Su mamá se va a enojar porque se quedó otra vez solo! ¡Nosotros lo cuidamos! ¡Dije! ¡Vamos a agarrarlo para cuidarlo! ¡Y ya se nos perdió! ¡Aquí se te soltó! ¡No! ¡Aquí se te soltó! ¡Ya lo vi! ¡Míralo dónde está! ¡Santi! 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 ¡Se quiere subir en las sillas voladoras! ¡Pues! ¡Mira ven! ¡Es que si no nos subimos se nos va a escapar! ¡Y otra vez su mamá se va buscando! ¡Y tenemos que llevársela a su mamá! ¡Bueno! ¡Pues entonces vamos a seguirlo a donde nos diga! ¡Yo no me quiero subir! ¡Me da miedo! ¡Pues ni yo! ¡Pero él no quiere subirse! ¡Ni modo! ¡Vamos a subirnos! ¡Vamos a hacer fila! ¡Salida por aquel lado! ¡Súmase! ¡Venga! 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 ¡Santi! 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 ¡Me quiero subir a las sillas voladoras! ¡Me da mucho miedo! ¡Ni modo! ¡No! ¡Pues que se nos pierda! ¡Yo que se suena su mamá yo no es culpa tengo! Así es que agarren ya, muchachos No, a mí sí me dan miedo aquí, Johnny, en serio ¿A ti no te dan miedo? ¿Seguro? Bueno Es que esto se llama las sillas voladoras Sí, pero ¿Y a más no quiero escuchar las sillas? ¿Como cuántas? Mil Mil veces Ah, igual que tú No, hombre, yo es la primera que me voy a subir No me faltan 999 ¿Y qué crees? ¿Qué? Ya, vamos a subir ¿Ya? Ay, yo no sé por qué le hice caso a Zabalito Siempre, siempre nos meten problemas Que sumase aquí, que vamos allá Este no me gusta Pero bueno, ni modo Todo se da por no perder a Santi de nuevo Ni modo Yo no tengo miedo ¡Por qué no te da por no perder a Santi de nuevo! Que no te da por no perder a Santi de nuevo! ¡No! ¡Ay, mamita! ¡Suscríbete! 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 ¡No soy miedoso, no soy precavido! ¡Sí, estoy bien, estoy bien! ¡Ya voy desmayado! ¡Ya acabamos! ¡Sí, vamos a otro mamón feo! ¡Zabalito! 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 ¡Ya se acabó! ¡Ay, gracias a Dios se acabó, ya no aguantaba! ¡Ay, ni nada, me cae feo! ¡Ázale, vámonos ya! ¡Jocito, te quedas fuera a todos los de grande! ¡Jocito, te quedas fuera a todos los de grande! ¡Vamos a otro de grande! ¿Otro de grande? ¡No, ya no! ¡Ay, no! ¡Nada mejor que se pierda! ¡Ya no va a buscar a su mamá! ¡No, vente! ¡No te sueltes! ¡No, no me voy a saltar! ¡Vente! ¡Pues ya acabamos, muchachos! ¡Venganse! ¿Cómo que ya acabamos, ten? ¡Encontramos a su mamá! ¡Pues, Zabalito, hay que buscar a la mamá de Santi el payaso! ¡Pero es que se quiere subir a todos los juegos! ¡Y si no le hacemos caso, se nos va a escapar y no se lo podemos dar a su mamá! ¡Todo! ¡Todo sea por encontrar a la mamá de Santi! ¿Por qué no la quiere encontrar? ¡Yo no me quiero subir a otro juego, Yoni! ¡Pues yo sí, ni no! ¡Que nos lo llevemos! ¡No pasa nada si nos sueltas! ¡Mira, no se va! ¡Mira! ¡Yo te dije ahorita también! ¡Que nos lo soltaras! ¡No se va, Aguita! ¡Sí, le dijiste! ¡Le dijiste! ¡Sí, sí se puede hacer para allá! ¡No, no se va! ¡Te dije! ¡Agárralo de la mano! ¿Dónde está? ¡Yo te dije aquí! ¡No se nos va a ir porque el día aquí está! ¡Ay, no! ¡Otra vez! ¡Mira, lo voy a buscar yo a su mamá! ¡Pero tenemos que ir por su mamá! ¡Sí, por su mamá lo tenemos que hacer! ¡Dimo! ¡A buscarlo, dale! ¡No, no! ¡No por allá, yo por acá! ¡Sí! ¡Listo! ¡Ya no te vas a cortar, eh! ¡Sí! ¡Mira, mira! ¿Qué? ¡Mira, su mamá! ¿Vana ese? ¿Ese? ¡Sí! El show ha comenzado, todos atentos. De bailar y cantar ha llegado el momento. Ya todo está listo, tú lo vas a ver. Piñata y bolsita, también el pastel. Magia, globos, música, alegría. Toros, juntos celebramos este día. Juegos. ¡Ay, muchachos! ¿Se divirtieron? Sí, yo sí me divertí mucho, pero no hemos encontrado a la mamá de Santi el payaso. Bueno, y no, sabalito, acuérdense que debemos de encontrarla ya. ¿Y dónde está? ¡Otra vez de nosotras! 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 Tu mamá no te encuentra, y de por sí tu mamá te quiere ver. Además venías con tu mamá, ¿dónde estás tu mamá? Sí, ¿dónde管 estás tu mamá? No, yo venía solo. ¿Cómo? Yo venía solo. ¿No que venías con tu mamá? No. ¿No venía solo? ¿No venías con tu mamá? ¡No! De todas las cosas que nos subimos fue dióquis Venía solo Ay no, venía que nos cansamos Zabalito ya Este video ya terminó pero sigue otro Recuerda seguir viendo Zabalito TV Activa la campanita Suscríbete para que recibas todas las notificaciones Recuerda que todos los sábados tenemos Video nuevo, no te vayas Y sigue viendo Zabalito TV Suscríbete ya Y dale like Activa la campanita Y te divertirás Suscríbete ya Y dale like Activa la campanita Y te divertirás